Otro problema, donde nos hablan de Plutón. Vamos a tener aquí el Sol y vamos a tener aquí Plutón. En primer lugar nos dice que calculemos el valor de la gravedad en su superficie. La gravedad en cualquier planeta es igual a g por la masa de dicho planeta partido por el radio de dicho planeta al cuadrado. Como todos estos son datos conocidos, ya que tenemos la masa de Plutón y su radio, pues basta con sustituir valores. Así tendríamos. 6,67 por 10 elevado a menos 11 por masa de Plutón es 1,29 1,29 por 10 elevado a 22 y dividido por el radio de Plutón que viene dado en kilómetros habría que pasarlo a metros 1,151 sería por 10 elevado a 6 metros ese es el rato de la órbita en metros y al cuadrado nos da y al cuadrado 1,29 3,3 2,00 4,0 1,2 2,2 1,2 2,1 2,1 1,2 Gracias. 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 Gracias.